Vamos a estar haciéndole el unboxing a este cargador 3 en 1 y stand para tu iPhone, para tu Apple Watch y para tus AirPods. Puedes cargar los tres dispositivos a la misma vez. Comencemos con el video. Bueno, aquí tenemos la caja. Como ustedes pueden ver, tenemos que este cargador y stand es un 3 en 1 para tu teléfono, tus AirPods y tu Apple Watch. Por aquí tenemos lo que protege. Protege sobre alta temperatura, alto voltaje y cortocircuito. Y por aquí tenemos las especificaciones. Así es que se ve el dispositivo. Así que vamos a comenzar con el unboxing. Bueno, pues ya aquí lo tenemos afuera de la caja. Como ustedes pueden ver, tiene un estuche bien bonito para viajes, para tenerlo todo bien bonito. Tenemos su cargador. Es un cargador USB tipo C. Tenemos aquí su conector. Básicamente es igual que el del iPhone. Por aquí puedes ver que es de 20 watts. No sé si lo puedes enfocar ahí. 20 watts. Y por aquí pues tenemos el dispositivo. Es como de metal. Plástico o metal. Algo parecido. Un poco pesadito. Y lo que vas a hacer es esto. Lo vas a doblar. Y como pueden ver, aquí tenemos el dibujo de los AirPods. Aquí tenemos para nuestro Apple Watch. Si le damos así para el lado. Aquí lo tenemos. Y aquí puedes cargar tu iPhone. Lo puedes poner como tú quieras. Vamos a hacer la prueba. Aquí ya lo tenemos conectado a la corriente. Vamos a probar esto. Vamos a poner nuestros AirPods Pro. Y ahí como pueden ver, está cargando. Vamos a poner por la parte de atrás mi Apple Watch. Ya está cargando. Y vamos a colocar nuestro iPhone. Y como puedes ver, tenemos los tres en uno. Estamos cargando los dispositivos a la misma vez. Y esto lo puedes ajustar un poco si quieres para acá. Te dejaré en la descripción de este video el link. Por si acaso quieres echarle un vistazo o si quieres comprarlo. Así que si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Bye.